Que se reflejan mejorías en los procesos que se relacionan a la niñez, mujer y adolescencia, los cuales se resuelven en un promedio de 121 días, según cifras de Arturo Márquez, director provincial de la Judicatura, quien calificó como positivo el primer año de vigencia del COGED. Arturo Márquez, director provincial de la Judicatura de El Oro, se refirió al año de vigencia que cumplió el Código Orgánico General de Procesos, el cual según las cifras con corte al 30 de abril de 2017, reflejan datos positivos según el funcionario. Tenemos 1.189 causas que han ingresado a esta provincia, de las cuales el 37% ha sido cubierto, ha sido absuelto, han recibido ya resolución o sentencia. Un 42% están en trámite. Explicó que el COGED exige un aprendizaje constante, no solo para abogados en libre ejercicio, sino además para quienes integran la función judicial a escala nacional. Por ello, explicó que los procesos de capacitación se brindan de manera constante. Los jueces han sido preparados en debida forma, los abogados se han preparado también, no en la totalidad como hubiésemos querido, nosotros hemos hecho 40 conversatorios con abogados, de los cuales significa que más de mil abogados han sido también capacitados. Dijo además que según la normativa del nuevo código, se continúa con este proceso, además invitó a formar parte a quienes aún no lo han hecho. Nosotros creemos que debemos estar siempre vinculados a los gremios, y los gremios se han acercado hacia nosotros, tenemos conversatorios constantes y realizamos tareas comunes. Acotó que se optimizan tiempos en la resolución de las causas, que aquello es beneficioso para el sector de la justicia en todo el país.